Bueno, pues ya se vienen los nuevos servidores de Classic Classic, la segunda oportunidad de que vuelvas a experimentar esta experiencia de leveleo, esta experiencia de lo que es Vanilla. Y muchas personas obviamente que recuerdan tanto la experiencia Classic del 2019 como la de Vanilla original, tienen un poquito, vamos a decir, lentes de nostalgia, es lo que quiero decir honestamente. Esos lentes de nostalgia que dicen, no, es que la verdad es que Vanilla es todo acerca del viaje, la experiencia es muy suave, el momento de levelear, las clases tienen mucha identidad. Y el día de hoy quiero platicar contigo, número uno, quiero quitarte un poquito esos lentes de nostalgia. Quiero que analicemos básicamente cada una de las clases, cómo se van a sentir y que este video te ayude a ti a escoger la clase con la que quieres levelear para que cumplas tus objetivos. Ya sea PvP, ya sea PvE y tu experiencia de leveleo que sea lo más placentera posible. Pero bueno, antes de iniciar este video te quiero invitar a que te pases a mis directos en Twitch.tv, Diagonal Cereleón y aquí mismo en el canal de YouTube. Hago directos básicamente de WoW en general, pero a veces metemos por ahí algunos otros jueguitos. Si quieres pasarte por ahí para apoyarme me ayudarías bastante. Y muy bien, vamos a iniciar rápidamente. Creo que Vanilla es una excelente experiencia de leveleo respecto a la identidad de las clases. La identidad de las clases de Vanilla es verdaderamente uno de los mejores momentos que ha tenido WoW de la identidad. Creo que solamente derrotado, en mi opinión, honestamente por Legión, creo que Legión ha sido la mejor expansión que nos ha dado la característica, como que el sentir que realmente estás utilizando un Palain y que tiene las habilidades con tu clase y la experiencia y el sabor. Creo que solamente Legión ha dado una mejor experiencia. Y digo, obviamente, Legión estás hablando de una de las expansiones bastante, bastante en el futuro de lo que fue Vanilla. Entonces es algo que sí tiene muy, muy suave Vanilla. Tiene el hecho de que la experiencia del personaje es única. Ahora, de ahí a que sea un buen balanceo de clases, obviamente, pues claro que por supuesto que no. Hay un desastre totalmente. Algo que yo había dicho que es para mí muy importante era realmente que cambiaran ese tipo de cosas. Pero hasta ahorita, hasta este momento, no parece que vaya a haber ningún cambio respecto a eso. Entonces vamos a cubrir. Básicamente le vamos a dar, vamos a poner una tier list de cómo son las clases en leveleo, cómo son las clases en PvP y cuáles son algunas de las peculiaridades para que tú puedas tomar una buena decisión. Y pues a lo mejor terminando este video ya sepas cuál va a ser la clase que vas a utilizar. Y bueno, vamos a iniciar rápidamente. Iniciaremos con el Guerrero. El Guerrero es una de las clases que le vamos a poner. Número uno en el leveleo lo vamos a poner como Tier F. Es una de las peores clases para levelear. ¿Por qué? Porque tienes que estar comiendo después de cada mob. Es imposible que no recibas daño. No puedes caetear efectivamente. El Guerrero depende muchísimo de su ropa. La experiencia de leveleo se va haciendo mejor hasta nivel más o menos como 40, si no mal recuerdo. Cuando realmente obtienes algo similar a lo que sería una pequeña rotación. Antes no tienes habilidades, es puro autoataque. Es la verdad, una de las peores experiencias que tiene. Y lo peor de todo esto es que no tienes herramientas para poder contrarrestarla. La peor experiencia de leveleo definitivamente es la del Guerrero. Ahora, en el Raideo es S++. Nunca no te van a llevar siendo un guerrero que conoce su clase. Ya sea para tanque o para DPS como Furia, siempre vas a tener un lugar en una raid. La mayoría de las raids de Vanilla literalmente estaquean guerreros. Entonces realmente para ahí es en donde sobresale por bastante. Es una clase que a lo mejor va a ser un sacrificio levelearla, pero después te van a invitar absolutamente a todos lados. En PvP lo vamos a poner en Tier A. Es una buena clase de PvP, pero hay algunas que honestamente son mejores en ese sentido. Y el guerrero es muy dependiente de tener un buen healer atrás de él. Ahora, alguna de las peculiaridades que tiene el guerrero, número uno, es que tiene Fear en AOE. Una herramienta bastante, bastante buena. Es una de las clases que tiene Interrupt. Así que tiene Pummel, tiene la manera de cortar casteo. Y se hace inmune al Fear, al miedo con Berserker Rage. Que también es una habilidad muy, muy buena del guerrero. Otra de las cosas muy suaves del guerrero es el hecho de que tiene clases, como dije... Perdón, clases. Misiones de identidad de clase muy, muy buenas. De armas para obtener las estancias, todo ese tipo de cosas. O sea, la parte de RPBP, digo, de RP, está muy suave, la verdad. Entonces, el guerrero, muy buena clase, pero vas a batallar la parte de la leveleada, que es lo más difícil. Después vamos a pasear a los paladines. Los paladines es una clase de leveleo, la pondría yo más o menos en el tier B. ¿Por qué? Porque su estilo de leveleo es literalmente dar clic derecho con un sello. Es todo lo que vas a hacer. Su estilo de leveleo, la verdad, en mi opinión, es muy, muy pesado. A mí se me hace muy, muy aburrido. Pero la diferencia entre el guerrero y el paladín es el hecho de que, por ejemplo, estas clases, es el hecho de que sí tiene más herramientas para poder estar puleando uno tras otro. Tiene self-heal, tiene muchos botones de pánico. El paladín es una de las ventajas que tiene. Pero en mi opinión, el leveleo sería un tier B. El reideo es tier S solamente en un spec, que sería en Jory. O sea, si quieres curar, muy probablemente vayas a poder encontrar un grupo para tu paladín. Pero como retribución, eres tier F, eres un meme, honestamente. Vas a hacer a lo mejor un tercio el daño de lo que, un tercio, un cuarto, un daño de lo que es un guerrero, que es una locura. Y de protección, simplemente después de una habilidad se te va a acabar el mana. En PvP es un tier A. Las bendiciones que tiene, las auras y todos estos temas ayudan muchísimo en PvP. Cosas interesantes que tiene el paladín es el hecho de que tiene una montura barata. Eso es algo que, honestamente, en Classic se aprecia bastante. Puede trackear a No Muertos, puede tirarle miedo, tirarle Fear a los No Muertos y tienen muchas auras. También las clases, obviamente, para la montura y eso le dan un sabor extra. Pero sí, es una clase un poquito más, diría yo, un poquito más aburrida. Y que si te gusta este estilo de juego, que no te juzgo, honestamente. Pero si te gusta este estilo de juego, pues lo vas a disfrutar mucho. Pero si no, pues sí está medio XD, en mi opinión. De aquí vamos a pasar con el dios de dioses de lo que es el PvP. Es el pícaro. Levelear lo vamos a poner en un tier C. No es el peor para levelear, honestamente. No se compara con el guerrero, pero sí es una clase que levelea lentamente. La parte de ventaja que tienes aquí, en ese sentido, es el stealth, la invisibilidad. Pero fuera de eso, es medio lento para levelear. En el reideo, lo podríamos poner en tier A. Porque solamente vas a estar debajo del daño del guerrero. Obviamente, las demás clases todas van a estar debajo del guerrero. Pero tú te sitúas muy cerca de él. Mientras la expansión vaya, mientras el ciclo de vida de Vanilla sigue avanzando, el rogue, el pícaro, se va quedando un poquito más abajo y más abajo que el guerrero. Pero realmente sí hay una posibilidad de que encuentres un grupo sin ningún problema. Y en PvP eres un dios. No hay demás. Si tú lo que te interesa es jugar PvP, el dios de los melee, por mucho, es el pícaro. Tiene demasiadas herramientas para ganar un duelo. Tiene demasiadas herramientas para no ser víctima en World PvP. Tiene demasiadas herramientas para ser el victimario en World PvP. Entonces, realmente esa es su ventaja brutal. Una de las cosas de sus peculiaridades que tiene es que se puede hacer invisible. Puede romper cerraduras. Puede detectar trampas. Tiene daño reducido al caer. Y pues básicamente la verdad es que es una clase muy, muy completa. Y es, en mi opinión, una de las mejores clases que tiene Vanilla. Y aquí vamos a pasar con el sacerdote. Los sacerdotes. Bueno. El sacerdote, el leveling, lo vamos a poner más o menos como en un tier C. Si te gusta levelear con varita, creo que no te va a molestar tanto. A mí me parece una manera de levelear un poco lenta, un poco molesta. La ventaja es que obviamente puedes estar haciendo chain pull. Tú puedes estar continuando pullando porque tu mana no la utilizas. Realmente con lo que vas a matar a tus enemigos va a ser con varitas. La desventaja es que es bastante más tardado que algunas otras clases. En raiding lo vamos a poner en tier S como Holly. Como curador siempre vas a tener espacio en un grupo sin ningún problema. Aquí es, si quieres hacer DPS como Shadow, bueno, XD buenas noches. Te van a mandar, a lo mejor van a llevar un Shadow a los raids. Pero fuera de eso, honestamente, no hay razones por la cual meter dos. No han dicho si van a quitar. Por el amor de Dios, Tío Blizzard quita el cap de los debuffos. Pero si no los quitan, obviamente los Shadow van a quedar como un meme. Como lo que siempre han sido en Classic, en Raideo. Ahora, en PvP es otra historia. En PvP los colocaría en el tier S. Son de las mejores clases para hacer PvP. Los Dots ayudan muchísimo mientras estás kiteando. Tienes muchas herramientas para vivir. Es una excelente clase para PvP. Pero como les dije, dependiendo, la verdad, si te gusta el estilo de leveleo, ya es tu rollo. Algunas de las peculiaridades que tiene el sacerdote es que tiene plumita. Es que tiene un Fear en AOE. Tiene la habilidad de Mind Control. Tiene CC a los no muertos. Y tiene raciales dependiendo de la clase que estés utilizando. Así que eso también le da un poquito más de sabor como a la peculiaridad de clase o a la identidad de clase. Que es algo bastante interesante. Que solamente los sacerdotes lo tienen en Vanilla. Es algo que tienes que tomar en cuenta al momento de escoger sacerdote. Bueno, de aquí vamos a pasar con el Dios de los Casters. Que sería el Mago. El Mago es, Dios mío, de verdad. No está ni cerca de lo que son los demás Casters. En muchos, muchos sentidos. El Mago para levelear es tier S. Pero solamente con el Spec de AOE. Hay un Spec de Mago que es de Single Target. De un solo objetivo. Que la verdad ahí también tienes que estar. Matas uno y tienes que tomar. Matas uno y tienes que tomar. Pero una vez que llegas ya a ese momento de poder hacer Pools grandes. Te conviertes en una máquina de levelear. De hecho, no sé si recuerden. Pero en el 2019. Joker realmente uno de los jugadores que más le metió a todo este tema. Fue el primero en el mundo en llegar a 60. Fue precisamente con un Mago. Con un Rey de O en AOE. Perdón, con un leveleo en AOE. El Rey de Osteer S. Es el Caster número uno definitivamente. De toda la fase. De todo Vanilla. Arriba de los brujos. Arriba obviamente de los sacerdotes. De los Balans. De los Shamanes. Va a ser el Mago. Y en PvP es tier S. En realidad es una de las mejores clases. Yo creo que definitivamente, como dije, es el mejor Caster de todo Vanilla. Una de las peculiaridades que tiene son portales. Los portales en Vanilla son ultra valiosos. Porque una de las cosas que más vas a tardar es en moverte alrededor del mapa. Tiene plumita. Por lo cual vas a caer despacito. Tiene Counterspell. Puedes vender carries para hacer oro. También es una excelente clase. Y tiene gemas de maná y evocación. En caso de que las necesites. Que necesites recuperar para un duelo. Para si te pasó el pulo. Lo que sea. Tiene muchas, muchas herramientas el Mago. Honestamente es, en mi opinión, el dios de los casters. Súper recomendado para principiantes. Pero si te gusta más que nada el estilo de leveleo en AOE. Espero por favor que Tío Lizard vaya a meter dual spec. No han dicho nada. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué dicen. Después vamos a pasar con uno de los casters. La verdad también bastante bueno. Lo pondría yo nada más debajo del Mago. Y vamos a empezar con su leveleo. Su leveleo es tier S. Es uno de los mejores specs. Uno de los mejores clases para levelear. ¿Por qué? Porque tienes mascota. Y eso te ayuda un montón. Para poder estar leveleando constantemente. El reideo es un tier A. Solamente debajo del Mago. Pero de los casters definitivamente de los mejores. Y en PvP eres un... Eres el dios de los casters. Eres aún mejor que un Mago. Tienes muchísimas herramientas para sobrevivir. A cualquier situación en la que te veas. En World PvP. En PvP. En un VG. Entonces la verdad es bastante, bastante bueno. Parte de tus peculiaridades es que tiene una montura barata. El sabor de la clase. La identidad de la clase. Se desarrolla mucho con sus misiones. Con la misión de la montura. Puedes dar Summon. Claro que va a haber una persona que va a tener 50 mil cuentas. Y va a estar dando nada más Summon. Entre todo va a ser un millón de oro en dos días. Porque realmente es de las mejores cosas que puedes vender. De los mejores servicios. Hay gente que literalmente solamente estaciona brujos. En diferentes mazmorras. Porque recuerda que en Vanilla. Al menos de que cambien algo. Que insisto. No han dicho nada. En Vanilla no existen las piedras de Summon. Los únicos personas que te pueden dar Summon. Son los brujos. Entonces es súper bueno. Aparte esto tiene la Soul Stone. Así que se puede revivir. Si la tenías de antes. Y también tiene herramientas para salirte de situaciones incómodas. Tanto leveleando. Como en World PvP. Como en la espiral de la muerte. Como en algunas otras cositas. Entonces la verdad. Brujo es una excelente, excelente clase. De aquí pasaríamos a lo que serían los cazadores. Los cazadores. Honestamente. Como leveleo. Lo pondría en el tier S. Es de las mejores clases para levelear. Por la misma razón que la que tiene el brujo. Es el hecho de que tiene una mascota. La mascota puede tanquear por ti. Te puede estar haciendo chain food. El único problema del counter. Del cazador en Vanilla. Es el hecho de que tiene un rango mínimo. Para hacer autoataques de rango. Y esto por ejemplo. El nivel del 1 al nivel 10. Antes de que obtienes tu primera mascota. Es un poco molesto honestamente. Si no te molesta ese playstyle. Pues está bien. Pero realmente. Es una de las mejores clases para levelear. Algo interesante. De los cazadores. Es el hecho de que literalmente. En hardcore. Son de las clases que más se mueren. Esto se atribuye más que nada. A que el hecho de la pet. Hace que te confíes de más. Pero si estás haciendo los pulls. De manera inteligente. No vas a tener ningún problema. El reideo es un tier B. Que empiezan bien en el ciclo de vida de Classic. Le voy a estar diciendo expansión. Porque se me va la onda. Pero bueno. Empiezan bien en el ciclo de vida de Classic. Pero después se ponen más y más y más débiles. Pero igual. Realmente en el reideo. No vas a tener ningún problema en teoría. Para llevar uno o dos cazadores. Muy probablemente. En PvP son tierreses. Son de los mejores duelistas que hay también en el grupo. En las clases perdón. Y parte de sus peculiaridades. Pues es el hecho de que. Tienen muchísimo sabor de clase. Con la manera en la. El sistema de pets. El sistema de mascotas. Es único. De Vanilla. Puedes trackear a tus enemigos. Tienes trampas. Puedes estar sacando. Pues los diferentes tipos de mascotas. Y todo este tema. La verdad está muy muy suave. El primer personaje que yo me hice. Precisamente. En el servidor de Vanilla. Fue un cazador. Y la verdad me gustó mucho. Bueno. Y de aquí vamos a pasar. A nuestro. Eh. Cambia formas favorito. Que es básicamente. El druida. El druida. Es un excelente personaje. Para levelear. Es tier S. Tiene muchas herramientas. Para estar leveleando. Constantemente. Para seguir puleando. Eh. Como raider. Es tier S. Pero solamente. En un solo spec. Que es. Como healer. Como gato. Eh. Realmente no vas a poder. Compararte jamás. A un guerrero. Tu DPS. Va a ser considerablemente menor. Como oso. No vas a poder. Te comparar a un guerrero. En. En. Todas las herramientas. Que tiene para tanquear. Y como balance. Bueno. Eres. Realmente. Un meme. Total. Este. Es uno de los problemas. Que como les digo. Plagan a clase. Y que las clases. No están balanceadas. Balanceadas para nada. En pvp. La verdad es que es un tier A. No es probablemente. De los mejores duelistas. Pero si tienes muchas herramientas. Para poder lidiar. Con. Eh. Mientras estás leveleando. Mientras estás peleando. En world pvp. O en masmor. O en vejes. Perdón. La peculiaridad es que tiene. Es número uno. La forma del agua. Que eso. Es. Una ventaja. Bastante. Bastante grande. Tienes un TP. Eh. A Moonglaid. Que es la ciudad. Básicamente. De los druidas. Que eso también. Pues te ayuda. No te ayuda tanto. Como los magos. Pero si te ayuda bastante. Eh. Tienes daño reducido. Al momento de caer. Como gato. Tienes el inner bait. Que te ayuda. Para regenerar mana. O para tirarse a la otra persona. Entonces es un cooldown. Bastante importante. Y una de las cosas negativas. Que tiene el druida. Que honestamente. No me explico hasta el momento. Esa decisión. Es que es de los casters. Que puede. En teoría. Debería de poder revivir gente. Pero no lo puede hacer. Fuera de el. Combat 3 creo. Eh. No lo puede hacer. Entonces. Está interesante eso. Pero pues no. No lo tiene. No lo tiene disponible. Bueno. De aquí ya nada más. Queda el shaman. Y les voy a ser 100% honesto. Yo nunca he jugado. Un shaman. En vanilla. Y estuve investigando. Un poquito. Para hacer bien. Esta parte del tier. Este. Como leveleo. Tengo entendido. Que es un tier C. No es de los mejores personajes. Para levelear. Pero tampoco está tan mal. Como lo es un guerrero. Como lo dijimos hace rato. Para reideo. Obviamente es un tier C. Tienes muchas cosas. Que vas a aportar a la raid. Te van a estar llevando. Casi casi sin ningún problema. Pero lo más probable. Es que sea de resto. Mejora. Es pues. No vas a tener. Daño suficiente. Y elemental. Tiene el mismo problema. Que tiene balance. Que tiene el shadow priest. Se quedan sin mana. Inmediatamente. En pvp. No es tan útil. Como lo es el paladin. Que es la contraparte. De la alianza. Recuerden que. La horda y la alianza. En este caso. La horda son los que tienen los shamanes. Y la alianza tiene al paladin. Entonces. Esas son las cosas. Que tiene el shaman. Creo que es una clase. Un poquito más limitada. A su contraparte. Que sería el paladin. Pero bueno. Una de las cosas. Peculiaridades que tiene. El shaman. Es que tiene una piedra hogar extra. Tiene Ankh. Que quiere decir eso. Que se puede revivir. De cada determinado tiempo. Tiene la forma de lobo. Entonces. Si tiene algunas cositas. Algunas peculiaridades interesantes. Pero definitivamente. Creo que. El paladin. Terminaría siendo. Una clase superior. A comparación. Porque. Como dije. La alianza tiene los paladines. Y la horda. Tiene a los shamanes. Y bueno. Pues espero que. Con esta pequeña lista. Con este pequeño tier list. Entre comillas. Puedas estar. Puedas tomar una decisión. Más informada. De cuál va a ser la clase. Que vas a jugar. Porque. Como les dije. Realmente. Vanilla. Es excelente. Para la identidad. De las clases. Pero es un lugar. Muy. Muy desbalanceado. Respecto. A la jugabilidad. De las clases. Entonces. Espero que con esta información. Te sirva. Para tomar. Una decisión informada. Y no te vayas a arrepentir. A la mitad del camino. O vayas a decir. Una vez que ya eres nivel 60. Oye. ¿Por qué nadie me quiere llevar a Raid? Siendo un droida balance. Pues bueno. Yo no van a decir. Que Cere no se los advirtió. Entonces. Ahí. Tienes la información. Si te gustó este video. No te olvides de darle like. Comentar y compartir. Con tus amigos. Para que este canal. Siga creciendo. Y no me puedo ir. Sin antes darle las gracias. A las personas que me apoyan. A través de Patreon. A través de las suscripciones en Twitch. Suscripciones en el canal de YouTube. De verdad. Muchísimas gracias. Gracias a personas como ustedes. Es que puedo continuar en este sueño. De convertirme realmente. De un creador de contenido que vive. Recuerda que el 21. Que salga Vanilla. Vamos a estar en el directo. Decidiendo ahí. Con una encuesta. Si vamos a hacer hordas. Si vamos a hacer alianza. En cuál servidor vamos a jugar. Entonces no te lo pierdas. Date la vuelta. Y vas a ver que nos vamos a divertir. En la comunidad de los chavoreones. Y ahora sí. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Sereleon. Que tengas un bonito día. Tarde o noche. Bye. Bye.